Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos aquí en Fli de Facility en un servidor público y tenemos a dos hermanos gemelos. Aquí los dos señores son exactamente iguales, pero no os creáis que se salvan entre ellos. No, ¿para qué? He estado observando la partida anterior y pasaban totalmente el uno del otro. Y no sé, me parece demasiada casualidad realmente que vayan iguales y que no se salven. Y además uno le ha dicho al otro que es tonto, o sea, no sé, creo que se conocen. Por cierto, un saludito a quien estaba a mi lado, que la verdad es que no me he fijado quién era. Pero no te preocupes porque enseguida, en cuanto te vuelva a ver el nombre, yo te saludo por llevar esa camiseta tan monis que llevabas, que lo sepas. Ay, mirad, uno de los gemelos, aquí está. No, aquí señor, no hay nada que ver y por aquí imagino que tampoco si usted ha salido de ahí. Hacen cosas muy raras, no sé. Yo creo que últimamente a la gente no sé qué le pasa, pero hacen cosas muy raras en Free de Facility, la verdad. Ostras, no hay ordenador por ningún lado en el que estoy yendo. Por ahí en el lado contrario acaba de fallar uno, pero claro, si están en la otra punta y si ha fallado, pues la bestia probablemente irá. Pero claro, claro, es que debo de ir porque si es que he vivido a un montón de sitios en los que suele haber ordenador y no estaban, probablemente hayan dos en el centro y no podemos dejar para el final que hayan dos ordenadores en el centro. Porque luego la bestia va a estar campeando el centro, porque obviamente no va a tener nada más que hacer y la vamos a liar. Por favor, bestia, vete siguiendo a ese señor que estaba por aquí dando vuelta. Hazme el favor y déjame tranquila. Que por cierto, creo que el otro día al final no me di cuenta, siempre me pasa lo mismo. Y repito, si no me di cuenta, uy, la bestia es, ostras, ostras, la bestia es el suscriptor, eh, así que, cuidadín. Pero yo me voy de aquí, por lo menos hasta que se olvide de mí un rato. Hasta que se dé cuenta de que ni siquiera estoy por ahí, luego volveré porque es lo que he dicho, no podemos dejar los dos ordenadores centrales para el final. Porque si no, la vamos a liar muy mucho. Pero, lo he dicho. Eh, lo he dicho, ¿y qué he dicho? Pues no lo sé lo que he dicho. ¿Qué estaba diciendo? Alguien me lo explica, por favor. ¿Qué me pasa? Ay, Dios mío, de verdad, esto no es normal. Vale, sí, ya, lo recuerdo, menos mal. Hoy no tengo la memoria tan mal. Que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que estoy en plan de, quiero llegar a este nivel, quiero llegar a este nivel, quiero llegar a este nivel, por favor, quiero llegar a este nivel. ¿Y qué pasa cuando llega el nivel? Que no me di cuenta. ¡Así que a nivel 80 he llegado! Creo que el otro día no me di cuenta y no lo celebré, no estoy segura del todo. Capaz que sí y yo no lo recuerdo. Porque como acabo de decir, la memoria quizá a veces no es mi punto fuerte. Hay cosas que no se me olvidan nunca, que para ello tengo una memoria increíblemente buena. Pero hay cosas que se me resisten, la verdad. Y yo creo que lo de los vídeos es una, porque grabo tres vídeos al día. A veces si necesito hacer cualquier cosa o tener un día para otros asuntos, pues grabo doble, o sea, seis vídeos. Y claro, aparte de grabar, tengo miles de cosas en la cabeza. Entonces, pues, está claro que no recuerdo exactamente lo que he grabado al 100%, o lo que he dicho exactamente en cada vídeo al 100%. ¡Ostras! La bestia está por aquí, tengo un poquito de miedo, ha capturado a alguien y creo que lo han... ¡No lo ha salvado! ¡Oy Dios mío, es que no lo encontraba! Vale, pero ya está, lo tenemos por aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a salvarlo para que no piense que somos mala gente. De hecho, no lo somos, simplemente salvamos y punto, porque así se trata el juego. Y a mí me gusta jugar bien. Y al salvarla ahora, la bestia va a venir. Vale, lo estamos escuchando, ¿verdad? Pero creo que ha visto a alguien y se va. ¡Pues te ayudo! ¡Mari, venga, vamos! ¡Nosotros podemos! Estoy hackeando justo con el monstruo de Mogorgón. Algo así se llama, la verdad que no lo tengo muy claro. Porque ya os comenté que yo lo que es Stranger Things, pues todavía no la he visto ni un poquito esa serie. Y por lo tanto, sé que el monstruo se llama algo así parecido. Pero exactamente, y al 100%, pues no tengo mucha idea. Vale, lleva a alguien, ¿eh? Cuidado que la bestia lleva a alguien. Entonces, pues eso, yo hackeo con el monstruo este. Se llama como se llame y punto. No tengo ningún problema. Yo no hago distinciones entre monstruos y compañeros. ¿Me habrá visto? ¿Sabrá que estoy aquí? No tengo mucha idea. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que lo sabe. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Wei! ¡Vale, lo he conseguido! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta! ¡Huye! ¡Tú puedes! ¡Hemos conseguido huir! ¡He hecho una táctica perfecta! ¡Hola, compañeros! ¿Veis? Es que van juntos a todos lados. Pero antes no se han salvado. Son los gemelos que no se salvan. No sé, se llevarán mal o algo por el estilo. ¿Y qué le pasa a la bestia? ¿Se va o no se va? Vale, se va, se va. Pues vamos a hackear el ordenador que está por aquí. Que falta uno todavía. Vale, este. Aquí está. Perfecto. Tres ordenadores por hackear aún. ¡Qué barbaridad! La verdad es que vamos bastante lento. La gente aquí no se venía mucho. Pero claro, los gemelos yo imagino que sean nivel 1 y nivel 2. No sé, creo, ¿no? Tenemos a Sebas y a Marcos. Sí, yo creo que son ellos los gemelos. Así que... A lo mejor por eso vamos tan lentito. A lo mejor no saben exactamente cómo jugar al 100%. Oye, vais a fallar, ¿verdad? Vais a fallar y me la vais a liar un poco. Lo sabía. Pero bueno, eso ha sido por unirse. ¡Venga, venga! Que si te unes le damos tres veces más rápido. Necesito velocidad aquí. Vale, la bestia, la bestia, la bestia. ¡No! No puede ser. Me ha visto. No, no me ha visto. Bueno, creo que ni él sabe si me ha visto o no me ha visto. Creo que va con un poco de lago o algo así. Y le cuesta. Por lo menos pillarme a mí. ¡Ay, venga, rubia, vamos! Yo te ayudo. Yo ya estoy por ayudar a todo el mundo. Que todo el mundo me ayude y así salimos. Es que mirad, qué miedo da. O sea... Yo aquí mirándola muy fijamente, ¿no? Cómo hackea el monstruo. Hola, ¿qué tal, compañera? Encima es un monstruo rubio. Oh, Dios mío. ¿Se habéis escuchado ruidos raros? Son ruidos raros y punto, ¿vale? Exteriores y ajenos a mí totalmente. Por cierto, ¿dónde podemos ir? Que la bestia no nos pille y que nosotros encontremos un ordenador al que hackear. Vale, en esta sala. Yo sé que en esta sala hay uno, ¿vale? Y nos queda uno, precisamente. Perfecto. Y lo sabía, ¿por qué? Porque es que ya no me quedan más sitios. ¿Qué más sitios quedan que yo no he visto? Y en el que puedan haber ordenadores. Porque ya he estado en la sala del cine. Están hackeados los dos del centro. Espera un momento. Que si no, me va a ver. Vale. Ay, ¿creéis que me ha visto? Creo que sí, ¿verdad? Creo que me ha visto. No, 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 no. Ay, socorro. Tengo miedo. Vale, es que no puedo pasar. No puedo pasar. Me va a ver. Vale, vale. Voy a hacer una cosa. Ahora, justo en este momento, tengo que marcharme. ¡Ay! ¿Qué viene? Vale, a ver. Se supone que tiene que haber otro ordenador en algún lado. ¿Dónde? No lo sé. Necesito encontrarlo. Y es que por toda esta parte de atrás también he estado. Todo esto está revisado. Me queda quizás una sala que no sé si he llegado a mirar. Y creo que está, pues, por este lado más o menos. ¡Ah, no! ¡Ostras! Pero si he salido por aquí al principio. Y no he visto este ordenador. Estoy segata. Pero totalmente segata. ¿Qué me pasa? Voy a tener que comprarme gafas. A ver, sí que es verdad que lo miré por la ventana. Y, pues, en la oscuridad quizás no me di cuenta si no me fijé bien. Pero, qué barbaridad. O sea... Para jugar a este juego hay que fijarse bien en las cosas. Precisamente. De eso se trata, ¿no? De jugar en equipo y fijarse bien. Porque si dejamos el ordenador atrás, pues, pasa lo que casi pasa. Y es que la bestia casi me pilla. ¡Ostras! ¡Mari, Mari! ¡Mi monstruo preferido! ¿Dónde está? Por aquí. Vamos. No sé si voy a ser capaz de llegar a salvarla. Porque está bastante lejos. Y los hermanos, pues, como que no son muy propensos a salvar a la gente. Pero yo tengo que intentar salvar a mi Mari. Vale. Lo siento mucho. No llego. ¡Ay! ¡Qué pena más grande! Por favor. Lo he intentado. De verdad. Pero, claro. Estaba la bestia por ahí. No he podido ir más rápido. Y se ha complicado un poco. Pero, bueno. Que, a ver. Que ganaremos por ti. ¿Vale? Sé que no es mucha consolación, la verdad. Eh. No mucho consuelo. Mucha consolación. ¿Qué estoy hablando? Sé que no es mucho consuelo. Pero es lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Que mi victoria también sea para ti. Ya que hemos hackeado codo con codo. Y dedo con dedo. Pues, que menos que mi victoria sea tu victoria. Y, a ver. Tengo un poco de miedo. Porque yo ahora termino de hackear esto. Desbloqueo las puertas. Puedo abrir esta. Pero sé que los gemelos, en cuanto puedan, se van. Porque aquí, vamos. Si no se salvan entre ellos, mucho menos me van a esperar. Pero yo quiero terminar de hackear el otro ordenador. Pero sé que si me dan, probablemente no me salven. ¿Qué hago? Es que no me puedo arriesgar a que la bestia me dé ni un poquito. Porque es que, de verdad. Como la bestia me dé. Mis compañeros van a pasar de mí. Como de la caca. ¿Vale? Digámoslo finamente. Porque hay otra palabra que se podría decir. Pero no quiero decir. A ver. Voy a pasar por este lado. Y voy a tratar de llegar a la sala. Pues, donde había otro ordenador. ¿Veis? Han escapado. Pasan totalmente de mí. Por lo menos uno de ellos. Vale. El otro. Perfecto. Quizás la bestia los haya un poco perseguido. Y por eso han escapado. No lo sabemos. Pero bueno. Dado que he visto la partida anterior. Pues, tampoco me sorprendería mucho que hayan escapado. Pues, simplemente porque sí. Yo voy a tratar de hackear este ordenador. ¿Por qué no? Me la juego yo misma. Si la bestia me pilla. Pues, oye. Culpa mía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pensáis? Voy a conseguir hackear el ordenador y marcharme. La bestia conseguirá venir a por mí y atraparme. Imagino que las dos puertas estén abiertas. Eh, pero claro. No tenemos nada seguro. Y yo ahora no sé dónde está la bestia. Y no sé exactamente para qué puerta tirar. Porque sé que la mía la he abierto. Y mis compañeros capaz que llegaron luego y atravesaron esa. Pero capaz que no. Ostras, ostras. Que me iba a ir. Casi, eh. Mis compañeros capaz que... Que tenían esta puerta abierta. Quizás no. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. ¡Sí! Consigo escapar. Habiendo hackeado todo en los ordenadores. ¡Qué maravilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sufrimiento! Mira que me gusta arriesgarme de vez en cuando a estas cosas, ¿no? A quedarme sola. A ver si puedo contra la bestia y todo eso. Pero... Pero me pone muy tensa, la verdad. Pero bueno. Esos puntitos estrés que nos hemos llevado. Marulanda. Eh... Un saludito y gracias por llevar la camiseta. Ha sido una buena bestia. Y yo por aquí lo dejo. Pero no sin antes recordaros que podéis seguirme en mi perfil de Roblox, ¿vale? Que estamos a nada de llegar a los 100.000 seguidores. Es maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que me seguís. Os lo agradezco un montón. También podéis seguirme en mi grupo Uniros, que lo tenéis también en la descripción todo. Y nada, que ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y dejame un comentario. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!